¡Hola! Hemos tardado un poco, pero seguimos con las 11 novedades, una de las secciones que os gustan más, o así nos lo habéis dicho. La de los mejores es el trío lúdico. Exactamente. Bueno, estamos en 11 novedades, en este caso nos remontamos al septiembre y al octubre. Hemos hecho una compilación y a ver si os gustan. Son juegos que parece que hace mucho tiempo que salieron, pero estamos hablando del principio de curso. Ahí cuando empieces con el primero. ¡Adelante! Empezamos con un Ameritrash, Lord of Hellas. He jugado un par de veces, me encantó. Es en la época clásica, en la época clásica ambientada en... con máquinas, futurista. Época clásica, futurista. Correcto. Son los diferentes dioses de los griegos, pues con tecnología. Adam Kapinski, de la editorial Edge, 1-4 jugadores. Y, sí, 60-90 minutos, 14 años. ¿Sí? Era en alta. Este, sí. A mí me gustó mucho. El problema es que el precio es un pelín grande, un pelín alto. ¿Este es de la gente del trail de Grial? Correcto, sí. Sí, vale. Correcto. Es esta gente. Luego hablamos. El Trail of the Grial, que es un juegaken. Me parece que nos van a traer dos. Ya te lo he dicho. Lo has mirado, eh. No, ahora mismo estoy dentro. Estás dentro, ya. Es que es bastante... Estos son ellos, sí. Real... Real... No sé cómo se llaman la gente. Ahora, en el Kickstarter, en el siguiente Fire, hablaremos de ellos otra vez. Pero sí, son ellos, son ellos. También Nemesis. Claro, Nemesis. ¿No? Siguiente juego. Between Two Cities. Este juego nos llega de la mano de SD. Y concretamente, una ampliación. Capitales. Este lo tenemos visto también. Sí. Este tiene buena pinta. Ni el club no lo tenemos. Está bien. Es un juego para tener en cuenta el lado derecho y el lado izquierdo. No lo he jugado. Lo he visto jugar en el club Amatén. Unos siete jugadores, ¿no? Sí, exacto. Puedes hacer un círculo bastante grande. Matthew O'Malley y Bain Rosset. Ilustrado por Laura Lebon y varios más. Media horita, ocho años. Tiene interés... Quiero resaltar que también ha salido otro... Relacionando Between Two Cities y Mad Kings of... Caster of Mad Kings. Sí. Ahora lo hablaremos también, ¿eh? Este tiene buena pinta. No lo tenemos en el club ni lo hemos jugado, ¿eh? Un juego de... Sí, este sí. Lo tenemos en el club. Nos lo... No, ya lo llevamos al club. Le hicimos el unboxing. Este es de nuestro amigo Pac Gallego. De la editorial Amiga del Festival de Terror de Moines de Rey y de Jugones. El Half Pin Heroes. Un juego para jugar en el bar, para jugar en gastrojobs, para jugar con los amigos, apuestas... Sí o no, ¿eh? Sí ha funcionado bien los que lo probaron en el gastrojobs y eso. Sí. Me gusta bastante. De apuestas... Un poco pequeñito. Correcto. En la casa de este formato pequeño, ¿eh? Catorce años que debe ser por el tema. La temática es... Sí. Un poco de beber. Bueno, está bien. Rolani Johans Goslar. Soren Schachtfenstein. ¿Eh? El artista Ras Armaura. Sí, primito. Y tiene un arte de cómic que le casa muy bien, ¿eh? Son diez rondas... Tenéis el unboxing en el canal. Exacto. Tenéis el unboxing. Diez rondas, juego de cartas, eh... Muy rápido. Y se puede hacer muchas competiciones. De hecho, ya veréis, más adelante tenemos una idea con juegos abstractos. Seguimos. Alhambra. El Alhambra, claro. ¿Qué pasa? Que The Beer firmó con Queen Games. Y el primer juego de Queen Games que lanza The Beer en septiembre, pues es Alhambra. ¿De acuerdo? Alhambra es un juego del dos mil... ¿Tú te acuerdas? Vamos a mirarlo. Dos mil... ¿Ocho? Diez? Yo igual te diría que antes, ¿eh? Sí, vamos a mirarlo. Yo te diría dos mil seis, dos mil cinco... Puede ser, ¿eh? Es un juego que yo tengo todas las ampliaciones. Yo he jugado con un amigo y tal. Es muy chulo. Es un clásico. Vamos a ver. Está saliendo... Dos mil tres. Muy bien, ¿eh? Si yo le ponía... Yo le ponía... Pues eso. Dos años pasan. Dos mil ocho. Sí, a mí yo soy eterno. Pero bueno. Entonces, Dirgen. Que es el autor de Shogun. ¿Aquel de los juguitos? ¿Lo tienes salvo, creo? ¿O no? ¿Quién lo tenías? No, lo tenía creo que David y Alicia. El David. En sus momentos. El Freddy, sí. A long, long time ago, por ejemplo. Shogun y también sacó Immortals con una mecánica similar. ¿Eh? El Shogun lo tendremos que buscar porque hay que recuperarlo, ¿eh? George Asselborn es el artista. Fue el artista en su momento. Está en fantástico castellano. Alhambra. Tenéis que jugar. Es un clásico. Lo presentaremos cuando nos jugamos las pilas. Es para la vena. Sí. Dos y seis jugadores. 45 minutos. Ocho añitos. He jugado con mis hijas hace dos años. Si ahora tienen diez, juegan perfectamente. No es difícil. Es un clásico. Muy bien. Imperdible. No sabía que habían hecho la edición. Está muy bien. Está muy bien. Vamos a hablar de los Exits, sí. Ya los conocéis. Ya hemos hablado de ellos. Pero en septiembre salieron los nuevos Exits. Salieron tres nuevos. Me parece que los estás haciendo todos, ¿no? Hago lo que puedo. Haces lo que puedes, sí. Aquí hay uno que es el único que hemos jugado. Es el medio Exit. Y allá están los siguientes, ¿no? Bueno, aquí estamos. Tenemos Muerte en el Orin Express. El Tesoro Hundido. Tenemos una... Es como una especie de skate room o de acertijos, ¿no? Como Unlock, por ejemplo. Sí, es un juego más de puzzles. Correcto. De puzzles de conseguir. Es un juego de un solo uso, eso sí. Sí. Un solo uso. Si no los conocéis, os animo a que los probéis. Es que nos confiere muy bien, ¿no? Sí. Incluso con gente que no es jugona, lo puedes sacar a mesa. Y se enganchan. Nosotros tendríamos primero un par de horitas. Exactamente. Pero... Es un juego de Marcus Incabran, ¿eh? Conocidos por... Muchas cosas. Sí. Ahora, por ejemplo, tienen el Ganges, que han sacado también por debil. Bueno, interesantísimos. Vamos a un juego de Más que Oca, ¿eh? También son amigos del Festival de Terror, de Moisés Rey. Bitcoin Hackers. En este caso, no han lanzado un juego internacionalmente conocido, sino que se han centrado también en... Producido el mercado. Correcto. Antonio González. Es el autor de Bitcoin Hackers. Parece ser que antes tenía otro tema, y el José de Más que Oca cambió el tema a esto de los hackers, y parece que le pega muy bien, ¿no? Esperanza Peinado, es la artista. Tres, seis jugadores, veinte y cincuenta minutos, ¿eh? Un juego de cartas. Aquí tengo apuntado... Es el jugador activo, coge una carta, que ha de cumplir una serie de requisitos, por la carta del mazo de códigos. Bien, no hemos jugado, no lo conocemos, pero está bien que apueste José de Más que Oca por juegos de aquí, del programa nacional, ¿eh? Sí. Seguimos con otro juego del mil novecientos noventa y cuatro, Andreas Seifert. En este caso, Manhattan, ¿eh? Estamos hablando de la Editorial Mercurio. El arte es chulo. El arte es chulo, lo han renovado, ¿sí? Editorial Mercurio está lanzando muchos juegos infantiles, centrados en un público familiar, también. En este caso es un abstracto. Lo que tiene de interesante es que has de construir diferentes alturas. Ha de ser vistoso en mesa, Romeo. Eso es. Y, entonces, está con las piecitas, ¿eh? Con las piecitas de los edificios, ¿eh? Hay una edición que está en las diferentes ciudades del mundo. En esta edición han hecho centrados en Manhattan, pero tiene muy buena pinta, ¿eh? Manhattan, Mercurio se está poniendo las pilas, así que probarlo. Es un buen juego para la familia. Para navidades a lo mejor también lo podéis comprar. Bien. Seguimos. Panorama Nacional, como sabéis, once novedades. Nos centramos en Panorama Nacional. En este caso, DMZ. ¿Sabéis qué? Es una editorial de Barcelona que, digamos, el responsable era de la tienda Gigamesh. La tienda antigua de Gigamesh, que se bajaba en las escaleras. El chico este no me acuerdo cómo se llama, pero sí, sí, es él, ¿eh? Entonces, saca un juego del 2016 que se llama Freak Shop del autor Henry Kermarrek. Lo conoceremos por los que han sacado Two Tomatoes de los Penny Papers, ¿eh? Esto es. El artista es Miguel Coimbra. Dos, cinco jugadores. Un juego de cartas. Rápido. El Coimbra ese también. Sí, el Miguel Coimbra. Miguel Coimbra, ¿eh? Es escritor, no el juego, ¿eh? Es el dibujante. 15-30 minutos, diez añitos. Un juego de cartas. Táctico. Sí, pero rápido es. Rápido, sí. El objetivo de cada jugador es que la mansión valga la mayor cantidad de puntos de miedo cuando cierra el Freak Shop. Bien, ¿eh? Combinación de los tres objetivos al azar. Hay varios objetivos. Supongo que se cogen tres y que tenga rejugabilidad, ¿eh? Esto es Freak Shop. Seguimos con Riff, el nuevo de Emerson Masucci. Es el autor de los Century. Sí. ¿Vale? Y el artista es Chris Killiams. Este me suena. Sí, está bien. Dos, cuatro jugadores. Treinta, cuarenta y cinco minutos. Ocho años. Es un familiar, un abstracto, que se une al Cryptic de este año y se une al Azul y al Sagrado, ¿no? Juegos abstractos, muy bien ambientados, muy bien presentados a nivel de materiales y que has de construir un Riff, una Recife, ¿eh? Está teniendo mucha mesa, se ve. El que os comentaba. De la editorial Maldito Games, que está en falla también, lo sabéis. Entre dos castillos del rey loco Luddick. Es una unión de los dos juegos. Mix. Between the Castles of Mad King Luddick. Es el juego este que mezcla baldosas, azulejos... Ahora que a ver si funciona bien el juntarlo a todos. Exactamente, no sé. Lo lanza Stegmeyer y, por tanto, Maldito Games, ¿eh? Siete jugadores. Cuarenta y cinco o sesenta minutos. Diez años. Parece un juego un poco familiar. Ya está en el mercado lanzándose en mesas. Lo he visto varias veces. A ver, no lo he visto. ¿Sí? Lanzándole en mesa. Tiene buena pinta. Tiene buena pinta. Tiene buena pinta. Tiene buena pinta. Entonces, vamos a acabar con Papua. Acordaros que esto es septiembre-octubre. Hemos hecho una selección... Bueno. Papua es uno de los juegos que está este trimestre lanzando... Esen lanzó y también en otros momentos con Miguel Strogoff, Silk y Príncipe Valiente que llegará en el 2019. Juegos de edición de Vir. Juegos de autores nacionales. En este caso, Papua es de Javier García y Diego Ibáñez. Ilustrado por el ilustrísimo Pedro Soto. Dos o cuatro jugadores. Setenta y cinco minutos. Doce años. Es un euro. Un pelín más complicado, por ejemplo, que los que Miguel Strogoff. De un nivel medio. Sí, correcto. Los juegos hacen... Los jugadores hacen esta expedición. Hay diferentes áreas. Pone cabañas. Logística. Expediciones. Financiación. Caza. Pesca. Cuaderno de campo. Se asignan científicos y bueno, que ganen mejor. Tampoco esto no lo tenemos... No lo he visto. Pero tiene muy buena pinta. También tenía apuntado... No lo vamos a alargar más porque son once. No hacemos trampa. Un poco. Dados y colonos. ¿Eh? Salió también para ESEN. Lo tenemos en el canal. Creo que lo enseñamos. O a lo mejor este no. Pero lo tenemos en el club. Teotihuacán. Sí. Coimbra. Ceylon. Ceylon. Y altiplano de Arrakis a la ampliación del Viajero. Así como... Ahí está. Son diferentes juegos que podéis consultar y comprar. Me extraña que no hayas metido el Teotihuacán en el Top 11, ¿eh? Sí. Pero como eran juegos que los presentamos para el festival... Vale. Ya han salido, vaya. Exactamente. Muy bien. Aquí tenemos septiembre-octubre. Informativo lúdico. Onces novedades. Hasta pronto. Adiós.